de Movimiento Ciudadano. Adelante, señor diputado. Cerebro que aquí haya voces sensatas que piden que este sea un debate de altura. Es un falso dilema, de las malas costumbres del parlamentarismo mexicano que dice alguien esto no es algo político, no jurídico, no son excluyentes. Eso es una burrada, es un debate político y es un debate jurídico y nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y tenemos que invocar siempre, fundamentar, motivar jurídicamente nuestros actos, nuestras votaciones y celebro mucho la altura que han tenido aquí el diputado Ramírez Marín, el diputado, el doctor Mancera, el senador Noé Castañón, porque este es un tema que requiere seriedad. También celebro la postura del diputado Irepan Maya. Tiene razón, fue excesivo el pleno frente a su disertación. Creo que no puedes llamar al respeto si tu intervención la dices, la inicias diciéndole fascistas, golpistas, a un sector de los legisladores, pero de todos modos tiene razón, su intervención tuvo una reflexión pertinente. Nada más que lo que él invoca, el argumento que él invoca, que es a Byun Shulhan y el libro de la sociedad de la transparencia, es una descripción de la manera que ejerce el poder el presidente de la República. Ahí lo que dice Byun Shulhan es que la transparencia se ha distorsionado con una especie de exhibicionismo, de hipervisibilización de las personas con las redes sociales, con los medios de comunicación, que hay una pulsión pornográfica que distorsiona la transparencia. Eso es la mañanera. Estoy seguro que si Byun Shulhan viara la mañanera diría, esto no tiene nada de verdad. Por eso dice el autor en ese libro que la verdad y la transparencia no son sinónimos. Y sí, tenemos a un presidente que se hiperexhibe, pero siempre se oculta, siempre oculta las verdaderas intenciones, siempre le oculta a los mexicanos sus derechos. Y este no es simplemente una disputa entre poderes ni entre la Corte y el Ejecutivo. También es una falsedad que no sea facultad de la Corte intervenir en decisiones del Legislativo y del Ejecutivo. Para eso está el Poder Judicial. Pero aún más es una falsedad y reproduce este debate autorreferencial que se trate de nosotros y el Ejecutivo. Lo que se está vulnerando es un derecho constitucional, el derecho consagrado en el artículo sexto constitucional de las mexicanas, de millones de mexicanas, de esos que dicen representar acceso a la información pública. Hay cuatro mil ochocientas solicitudes pendientes que no pueden ser tramitadas, solicitudes de transparencia, de acceso a la información, y que le estamos negando de una manera absurda, de una manera impune y que tiene que ver con un derecho de esas personas. Ese derecho no nos pertenece a nosotros y sí le pertenece tutelarlo a un juez. Muchas de las cosas que hemos logrado en este país en distintos niveles ha sido por la intervención de los jueces y, por supuesto, que muchas veces sus decisiones tienen que ser contramayoritarias. Esa es otra burrada, decir, no, es que a un poder democrático un juez no le puede decir qué hacer. Por supuesto, un poder democrático decidió que hubiera esclavitud, un poder democrático electo democráticamente decidió que las mujeres no votaran, un poder democrático electo democráticamente decía a las personas con diferente orientación sexual no se les inscribe en el Seguro Social. Y fueron jueces valientes que fueron también dando precedentes para esos derechos. Son los jueces los que defienden a nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Por supuesto que los jueces pueden tomar decisiones que vayan contra poderes electos democráticamente. Porque haber sido electo por una mayoría no es una licencia para matar, no es una licencia para atropellar los derechos de las personas y, en este caso, el derecho de millones de personas al acceso a la información y a la transparencia. No puede ser que en esta situación no haya una seriedad y un mínimo de coro en referirse a esas personas y a su legítimo derecho. Y, por supuesto, que Movimiento Ciudadano acompaña el planteamiento que aquí se ha hecho. Que el periodo extraordinario se extienda, que se hagan todos los nombramientos en el periodo extraordinario. Hay mucho tiempo de aquí a septiembre para hacer un largo periodo extraordinario que agote los nombramientos que tiene pendiente el Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, señor diputado. En uso de la palabra la diputada Lidia García Naya del Grupo Parlamentario.